Je o pa' este essu tempio, alabate que vive Je o pa' este essu tempio, alabate que vive ¡Suscríbete al canal! Porque yo a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque yo a todos los niños de tu boca, me alcanzarán en los caminos de Jehová. Porque yo a todos los reyes, todos los reyes, porque yo a todos los reyes, porque yo a tu tresp ¡Gracias! 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 Ese模 ¡Gracias! Sólo, ¡Gracias! ¡Gracias! Ese morirá su mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!